Hola, hoy les estaré hablando de esta hermosa planta. Es una hortensia y pues vamos a ver sus cuidados. En cuanto a la luz, ella necesita mucha mucha luz filtrada o sombra parcial. En mi caso la tengo con sol de la mañana y miren como está. Si le da mucho sol directo y fuerte, sus hojas se queman. En cuanto al riego, a ella le gusta estar con el sustrato muy húmedo, más no encharcado. Una señal de que le falta agua o requiere agua es cuando sus hojas se ponen tristes. Empiezan a colgarse y quiere decir que está sufriendo por falta de agua. La propagación se puede por esqueje o por división de matas. Por esqueje tenemos que cortar un tallo de aproximadamente 10 a 15 centímetros que cuente con un par de hojas. Le vamos a quitar las hojas de la base del tallo y este tallito lo vamos a estar enterrando en un sustrato húmedo. Y así lo vamos a dejar por semanas hasta que empiece a enraizar. Tiene que estar bajo el techo, no le tiene que dar el sol para que pueda progresar. En cuanto a la división por matitas, tenemos que sacar toda la planta madre e ir separando matita por matita y de igual forma plantarlo en una maceta con sustrato húmedo y resguardarla bajo un techo que no le dé el sol directo. En cuanto a la fertilización, hay que fertilizar una vez al mes. Yo utilizo el triple 17 para flores o plantitas con flores y ese es el que utilizo con estas plantas para que den esas hermosas florecitas. Al terminar el invierno, principios de primavera hay que dar una poda para que nuestra plantita crezca con más fuerza y tome un crecimiento rápido en cuanto a su etapa de floración y de crecimiento. Gracias. Gracias.